Nuestro siglo ha conocido la expansión de las grandes bibliotecas públicas entre las cuales hay que citar la Lenin de Moscú y la Library of Congress de Washington pero también es la época de las prácticas y cómodas bibliotecas privadas como la que muestra la esposa del presidente de los Estados Unidos, Nancy Reagan cabaña del Tío Town, método actor de estudio, Watergate This is Nancy Reagan, unas palabras por favor para Ahí te quiero ver Oh yes, I love Ahí te quiero ver I love España, oh España Julio Iglesias Plácido Dominguez Viva España, ole, ole Mondeo, a mondeo, patata